Hola a todos los queridos intrusos e intrusas, bienvenidos a mi canal una mail de cocina, antes que nada no olvides suscribirte dando clic en el botón de aquí abajo y así después no tendrás que andar buscando esta receta o este canal, también para obtener más de 100 recetas paso por paso totalmente gratis fáciles y deliciosas, los saluda su amigo el intruso de la cocina, hay pocas recetas que sean tan económicas rendidoras y deliciosas como las crepas, ya sean saladas o dulces siempre son una buena opción para un postre o desayuno ligero, pero es importante contar con una buena receta y saber todos los secretos para tener un buen sabor y suavidad sin que éstas se batan, se peguen o se rompan, así que hoy te daré la receta de las crepas impegables con la receta original francesa, además haremos unas crepas tipo franquicia para venta con el esparcidor, así que si están listos preparen los sartenes y vamos con los ingredientes. Pues bien amigos ya nos encontramos dentro de nuestra humilde cocina sean bienvenidos, para preparar nuestra masa de crepas vamos a necesitar 550 mililitros de leche, 250 gramos de harina floja o todo uso de trigo, 40 gramos de mantequilla derretida, 2 huevos, normalmente la receta tradicional de crepas llevan una pizca de sal y una pizca de azúcar, pero si quieres crepas dulces usa 2 cucharadas de azúcar y el ingrediente opcional es un chorrito de vino tinto o de jerez, recuerda que este ingrediente es opcional, aunque esta receta la puedes hacer con batidora o licuadora lo mejor es batir la masa manualmente con un batidor de globo o con un tenedor, así tendremos la textura y el sabor original de las crepas, más adelante te diré por qué es mejor así que usar la licuadora para la masa de crepas, pues ponemos manos a la obra, comenzamos como siempre pasando la harina por el colador dos veces, esto es para que sea más ligera y menos pegajosa, continuamos batiendo los huevos con el azúcar hasta que se integren, a continuación agregamos la tercera parte de la leche y la integramos batiendo hasta que quede bien mezclado, ahora poco a poco iremos integrando la harina en tres partes, esto es porque es más fácil deshacer los grumos en una masa espesa que con todo el líquido, aquí ya agregamos el resto de la harina y batiendo de a poco ya hidratamos toda nuestra harina, es una masa espesa y sin grumos, aquí ya podemos ir agregando el resto de la leche de a poco mientras batimos para integrarla, porque batimos manual y no en licuadora, esto es porque tanto la batidora como la licuadora incorporan demasiado aire a la mezcla y cuando reposamos la masa esas burbujas se atrapan en nuestra masa y esa espuma en la masa crea un aislante que no permite desarrollar bien los sabores, pero eso ya lo tienen que comparar por ustedes mismos, prueben hacerlo así y me cuentan si notan el cambio entre la licuadora y el batido manual en los comentarios, vaya que yo lo noto, sobre todo comiendo las crepas solas así al natural sin relleno, y aquí ya se integró bien la mezcla, la textura que buscamos es el punto medio entre leche y crema, algo así como la del yogur para beber, ahora agregamos un chorrito de vino tinto, esto le dará un delicioso aroma envinado a las crepas recién salidas del sartén, lo integramos y después de mezclarlo nuestra masa está lista para reposar, como puedes ver no tiene burbujas o espuma porque batimos en licuadora, por cierto también en la licuadora y la batidora desarrollan más el gluten en la harina y la masa puede volverse elástica o muy pegajosa dependiendo de la orina que utilices, y pues ya está lista para llevar a reposar, la dejamos de 30 minutos a una hora en el refri para que la harina termine de hidratarse y absorba los sabores. ¿Qué sartén debemos usar? Puedes usar sartenes con la superficie plana y antiadherente ya que la masa es muy pegajosa, yo usaré los sartenes creperos ya que están especialmente diseñados para cocinar las crepas, y para los que me preguntan por el esparcedor té también cocinaremos unas crepas con este utensilio, y pues ya reposó la masa así que vamos allá, nuestro sartén debe de estar a fuego medio ya que las crepas se deben cocinar sin que se nos quemen, a diferencia de los hot cakes necesitaremos una capa muy fina de mantequilla así que la esparciremos con una servilleta o toalla de cocina absorbente, doblamos la servilleta para que quede firme y con las puntas de los dedos tomamos un poco de mantequilla y la esparcimos sobre el sartén de esta manera, mira bien la distancia que dejo entre mis dedos y el sartén, de esta manera mis dedos nunca tocan el sartén, por eso es importante que la servilleta esté firme para evitar quemaduras, ahora bien la masa debe de estar fría en todo momento, yo la mantengo en el refrigerador mientras cocino las crepas y voy tomando aproximadamente una taza que es la medida que ocupa mi sartén crepero, que es bastante grande, es importante quitar la mezcla con un tenedor antes de vaciarla, así estará suelta y será más fácil esparcirla, vaciamos la mezcla al centro del sartén, tienes que ser muy rápido para que no se cocine antes de extender, ladeamos la sartén para que cubra toda la superficie del sartén y así quedará delgada y redondita y la dejamos cocinarse a fuego medio y como te decía al principio reconoces una receta de crepas bien hecha cuando no se pega ni se rompe, mira cómo baila en el sartén, no se pega en absoluto, conforme se vaya cocinando las orillas comenzarán a caramelizarse y a quedar doraditas, la superficie va creando burbujas, estas burbujas adelgazan la corteza del otro lado y crean el alveolado tostado del otro lado, esas marcas aleopardadas de tostado caracterizan a las crepas y ahora levantamos con la espátula para dar la vuelta, esto era lo que te mencionaba, la masa bien hecha queda así de suave, no se pega ni se rompe, no importa el tamaño de la crepa o lo delgada que sea, mira esas marcas de tostado, es algo que a mí me encanta, soy un fan del aleopardado tostado de las crepas, cambian totalmente el sabor natural sobre todo en preparaciones saladas, ahora haremos otra con el esparcidor para que notes la diferencia, aquí utilizaremos menos mezcla, el esparcidor está mojado con agua para que la mezcla no se pegue y debemos girarlo en el sentido de las manecillas de un reloj, el esparcidor está diseñado más que nada por las franquicias de planchas creperas, es decir para negocio, esto es para reducir costos y usar menos mezcla, por lo tanto se cocina más rápido, el esparcidor fija la mezcla y la sella en el sartén, es decir la pega, mira cómo aquí por más que muevo el sartén la crepa no se despega, como la primera que hicimos, además al quedar fijada se reseca y se carameliza completa, el resultado es una crepa más reseca, no tan suave y con una superficie caramelizada, mira cómo al voltear no se dobla de lo dura que está, queda como cartulina, no digo que esto sea malo, es sólo un cambio en la textura al cocinarlas de esta manera, mira esa caramelización comparándola con el tostado natural de las crepas, si te gustan las crepas crujientes esta es la opción para ti, o si te gustan más suaves y tostadas como a mí, pues las aleopardadas son lo tuyo, si eres seguidor del canal sabrás que soy súper fan de las zarzamoras y el queso philadelphia y las crepas no son la excepción, dividimos en cuartos para rellenar con queso y mermelada de zarzamora, doblamos en cuatro y está lista para el control de calidad, y bien pues aquí tenemos nuestra crepa con arándanos blueberry o moras azules, ahora espolvoreamos con azúcar glas o impalpable, y cubrimos con jarabe de frutos rojos hershey's, luce genial verdad, pues les voy a quedar a deber la prueba, porque esta es para la intrusa que llega en un rato, así que se la guardo, pero preparenlas en casa ya tienen la receta, y si les gustó el vídeo denle un like, no olviden compartir, suscríbanse a una humilde cocina y activen la campanita para recibir nuevas recetas, síganme en instagram, ahí me encuentran como el intruso de la cocina youtube, y desde aquí les deseo que tengan un gran día, gracias por su visita y nos vemos en el próximo vídeo.